Que aquellos que todavía no les han llamado pueden cotejar, pueden cotejar. ¿Quién les está llamando? Queremos darle información, evitar los fraudes. No pedimos en el gobierno federal ningún tipo de depósito, ningún adelanto para ningún programa social, ni para los créditos, ni para las pensiones, para ninguno. Se trata de llegar con los apoyos de manera directa, no se trata que ustedes nos den dinero para después recibir dinero. Ese es un esquema fraudulento, les pido mucha atención y que puedan marcar a ese teléfono para cotejar. Y otro tema que quiero también comentarles y que es muy importante, ahora que empezamos a dispersar este nuevo crédito, detectamos que había solicitudes dobles. Había una solicitud para el crédito del IMSS y una solicitud para el crédito a la palabra. Solamente vamos a otorgar un solo crédito a cada microempresario, queremos llegar a más microempresarios. Son los mínimos, es una cantidad realmente muy, muy, muy baja, pero lo que hicimos fue el fin de semana, sábado y domingo, cotejar las bases de datos de un crédito y del otro, de manera que solamente vamos a entregar un solo crédito a los beneficiarios, ya sea, y además es el mismo monto, ya sea el del crédito solidario o el crédito a la palabra.